De sol a la noche esperando en vano que le diera un beso Pero yo soñaba con el piso grande de la tierra en el cielo Flor del lino, el raro destino Truncaba un camino, el hilo se enfuró De sol a la noche cuando les volaba por aquel sendero Llega de vergüenza como los muchachos con un traje nuevo Cuántas cosas que se fueron Y hoy regresan siempre por la siempre noche de mi soledad Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maruro de sol Si lo hubiera llegado a entender Ya tendría en mi rancho el amor Yo la vi florecer pero un día Andiga la huella que me la llevó Flor del lino se fue Y hoy que el campo es en flor Amalaya Me falta su amor Hay una canquera por donde el recuerdo vuelve a la carencia El recorrimiento de no haberla amado siempre deja abierta Flor del lino, te veo en la estrella Que atopla la huella de mi soledad Del sol a las noches cuando me esperaba como yo me espero Lleno de esperanzas como un caucha pobre cuando llega el pueblo Flor de ausencia tu recuerdo Me persigue siempre por la siempre noche de mi soledad Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maruro de sol Si lo hubiera llegado a entender Ya tendría en mi rancho el amor Yo la vi florecer pero un día Maldita la huella que me la llevó Flor del lino se fue Y hoy que el campo está en flor Amalaya Me falta Mi amor Pero nadie vivió sin matar Sin cortar una flor Per fumarse Y seguía Y seguía Vuelvo en el otoño Vuelvo en el otoño Y seguía Y seguía Y seguía Y seguía Lo mismo Lo mismo el café Y seguía Y seguía Y seguía El último café El último café Que el amor Y seguía Y seguía Y seguía Y seguía Y seguía Y te ofrecí El último café Y seguía 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 Frente al mar Frente a Dios En mamada de pena y de noche Mi voz estremece en el último adiós Frente al mar Frente a Dios Yo te ruego que al menos me digas Por qué me castigas Frente a Dios Frente al mar Yo pregunto si acaso el delito fue tan Ya no sé ¿Qué pasó? Yo no sé Porque fue que la luz del amor se apagó Solo sé Ya no sé ¿Qué pasó? Yo no sé Porque fue que la luz del amor se apagó Solo sé Que te vas Y que el viento en tu nombre parece gritar Nunca más Nunca más Ya lo sé Ya lo sé Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Yo no sé Yo no sé Yo no sé Yo no sé que no la maldigo, porque la quise tanto, ay, tanto. Yo solo sé que fue el premancho de mi vida gris, en el calvario de mis días, por ti mi albos, que bendigo esta negra cruz, que está aquí, está ausente, pisando en mis labios, bebe, se desespera contente. Las hombres implotables, que juegan con mi angustia, preguntan, preguntan, preguntan. ¿Por qué he entrado? La quiero todavía, porque sigo pensando, que alguna vez fue mía, ay, mía. Yo solo sé que fue el premancho de mi vida gris, en el calvario de mis días, por ti mi albos, el premancho de mis días, por ti mi albos, en el calvario de mis días, por ti mi albos, de mis días, por ti mi albos, en el calvario de mis días, por ti mi albos.